Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy a... Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy a... Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando, miro a la tierra y veo una multitud que va caminando, como esa nube blanca la gente no sabe donde va, y quien puede decirle el camino cierto eres tu señor. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy a... Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy a... Toda esa multitud que en su pecho lleva amor y paz, por eso para ellos sus esperanzas no morirán, busco una sociedad que en el alma yace al que tenga amor, miro a la tierra y veo que ya se acerca la luz de Dios. Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy a... Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy a... Yo estoy aquí, 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 yo Jesucristo, yo estoy aquí, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, yo estoy aquí, Jesucristo, yo estoy aquí, Jesucristo. Jesucristo, yo estoy aquí.